El agua es vida, y para garantizar la vida es necesario planificar su uso de manera integral. El programa Bolivia Watch, del Instituto de Ambiente de Estocolmo, nació con el propósito de generar esta planificación. Se trabajó en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, entidad designada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y es financiado por la Embajada de Suecia. El programa Bolivia Watch aporta la identificación de soluciones innovadoras en la gestión integral hidrográfica de las cuencas, con acceso seguro al agua en hogares, sectores productivos, irrigación, saneamiento. Después de aproximadamente cuatro años de trabajo, queremos compartir contigo algunos de los impactos y resultados de nuestro programa en cada una de las cuencas en las que operamos y en Chiquitanía. Estas historias resumen las dimensiones en las que hemos trabajado e incidido. Técnica científica, gobernanza, de inclusión y equidad y ambiental. En Tupiza exploraremos la dimensión técnica científica a través de la gestión de conocimiento con los actores locales. En este proceso de monitoreo de calidad de agua, las mujeres se han empoderado como vigilantes y sentinelas, y estas mediciones se han institucionalizado en el Gobierno Autónomo Municipal de Tupiza, que se apropió de la iniciativa para reforzar su visión estratégica sobre los recursos hídricos y su disponibilidad. El CI ha colaborado en la organización, en la convocatoria y en la conformación de la plataforma y en coordinación con los actores claves de la cuenca. Tenemos identificados los comunarios, la producción agropecuaria, actividades mineras. Todos los actores de la cuenca han sido notificados para participar, han sido identificados para tomar en cuenta el plan director. Y el CI ha coadyuvado a este trabajo, justamente con el municipio de Tupiza y las instancias pertinentes. Hemos ido conformando debido a la necesidad de dar continuidad al trabajo que ha venido realizando, que es la fundación Bolivia Watch, juntamente con los monitoreadores, haciendo las capacitaciones, entregando los equipos, continuo monitoreo sobre lo que es el CIBIS. Hasta ahora estamos conformando, somos 18 monitoreadores. A la cabeza está mi persona, luego está el subalcalde Sito III, Richard Lamas, el ingeniero Juan Carlos Cachambi, que es de la Unidad de Medio Ambiente del municipio. El municipio de Tupiza tiene esa interrelación justamente con las comunidades que lleva a cabo este proyecto de monitoreo. Se trata de llevar a cabo una acción lo más participativa posible. Tenemos una amplia coordinación para que ellos puedan transmitir la información del lugar en un momento oportuno. Ya se han debido alzar más de 12 de mediciones, porque ya ha empezado, como les dije, desde el año pasado. Nosotros vamos generando las tomas de muestra cada mes y vamos enviando lo que es la Unidad de Medio Ambiente, donde ellos tienen los sistemas, donde están tabulando ahí. La sociedad civil está muy comprometida con la tarea de medición de agua y ha tomado conciencia de su voz y capacidad de incidencia a partir de la formulación del Plan Director de Cuenca. Para ver la calidad de agua mismo, porque esta cuenca que tenemos nosotros es muy contaminante, porque donde nosotros vivimos son dos ríos que se juntan y es en la comunidad donde nosotros vivimos. Y más arriba, en las cabeceras, mayormente hay empresas mineras que trabajan. Y nosotros, como organización, ver la forma de evitar ya esas cosas, porque a nosotros nos afecta mucho. Una vez que recibimos todos los reportes de los monitoradores de las comunidades, se centraliza en una base de datos, en la cual tenemos registrado de manera periódica todos los registros que ellos hacen llegar. Y esta información se comparte con la Gobernación de Potosí, para que tengamos un antecedente histórico y un registro histórico de los hechos. Porque son ellos los afectados o beneficiaros del comportamiento de la calidad hídrica del agua. Ellos son los que hacen uso de ese recurso. Son la primera instancia a identificar si hay alguna anomalía con relación a la normal propiedad del agua. Entonces, ellos están en primera instancia reportando cualquier suceso que pueda suceder. El Plan Director de Cuenca es un instrumento que permite gestionar de forma eficiente las inversiones de los dineros públicos, pero también contiene información tan valiosa que ayuda a captar esos recursos económicos requeridos por los municipios y o gobernaciones. Así lo entendió y aprovechó muy bien el municipio de Yocalla, que ha conseguido recursos del Fondo Indígena para proyectos de riego y saneamiento. El municipio logró preparar rápidamente la propuesta porque el PDC de Pampaguari le proporcionó toda la información necesaria. Esta historia responde al componente de gobernanza sobre la información que beneficia a los actores locales para diferentes acciones. El Plan Director de Cuenca ya nos ha dado directrices, acciones, actividades para priorizar esa actividad tanto como municipio y hacer gestión para buscar proyectos y otras alternativas para el desarrollo de nuestras comunidades que están en la cuenca. También la base de datos, la información que se ha venido recabando con este proyecto de Bolivia White con la plataforma de institución de la cuenca nos sirve para elaborar de forma técnica otros proyectos como municipios de forma independiente y buscar también gestiones para la ejecución de proyectos de saneamiento vachico y agua potable y agua para riego. Como información nos ha servido bastante, le diría, en cuestión de... Uno de los requisitos fundamentales que pide el Fondo Indígena es el análisis de agua y bueno, como mencioné antes, los estudios que nos dejaron de esos dos proyectos carecían de esa información. Hemos recurrido nosotros mediante recursos de las comunidades y mediante información de Bolivia White a valores de los análisis que se han hecho de agua, de las fuentes y con eso hemos avalado el proyecto para que corra su aprobación. Ha sido muy fructífero esta información porque ya no ha habido necesidad de poder hacer un laboratorio externo y nos ha sido de gran ayuda en su momento para poder captar este recurso del Fondo de Desarrollo Indígena. En total, en los dos proyectos son más de 130 beneficiarios, en la comunidad de Zangari son 98 y en la comunidad de Paco Grande son más de 40 beneficiarios que están registrados. El municipio de Yocalla es principalmente productivo, pero también tienen necesidades de saneamiento que llegarían a apoyarse mediante el financiamiento externo avalado con los datos generados en el marco de la planificación de la cuenca Pampaguari. Por ejemplo, también contamos con un programa que está en vigencia que es el programa Vol 34 y uno de los requisitos es que las comunidades que se van a beneficiar con este programa que va a ser en los etados es que tengan saneamiento básico, es decir, alcantarillado y agua potable. Entonces, con la información que nosotros contamos con la cuenca de Pampaguari ya se tienen establecidos los datos de las comunidades cuáles tienen saneamiento básico. Entonces, con esta información nosotros hemos podido identificar rápidamente qué comunidades pueden acceder a este programa. Entonces, de esa manera hemos identificado muchas comunidades y estamos priorizando con este programa para que puedan beneficiarse en los etados de sus calles. Bueno, sigue siendo importante porque la información que se ha obtenido y el seguimiento y el monitoreo mismo de estas cuencas a nosotros nos ayudan demasiado porque como gobierno municipal no contamos con recursos para poder ni hacer el análisis de repente de las composiciones químicas del agua y de las calidades que tenemos en las microcuencas dentro de nuestro gobierno autónomo municipal de Decaña. Pues en ese sentido, no solamente nos ha ayudado a poder planificar, a ver un poquito más, poder acceder también con la información a proyectos. Es decir, nos ha ayudado a ver este último, un claro ejemplo ha sido el acceder con los anales de agua a proyectos con el FDI, dos proyectos que ya justamente mañana firmamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!